Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblos en Heilbrea Que hoy venimos aquí, los policías de la justicia Tenemos aquí a la cristalera, tenemos a tu diosito ¡Y GANI! ¡Ponte ahí el uniforme! ¿Qué te pasa, compañero? Ponte ahí el uniforme de policía Ponte ahí el uniforme, aquí ¡Que me lo pongo! ¡Me lo pongo! ¡Clic al ahí! Y aquí, y colócate, que tenemos que salir todos bien guapos aquí ¡Qué guapetón que estoy, madre mía, de policía! Mira, vamos a hacer hoy Tenéis que poner en los comentarios, ¿vale? Aparte de llegar ahí a un montón de likes, darle retweet y me gusta y todo en Twitter En los comentarios del vídeo tenéis que poner Quién es el que está más guapo de todos Y lo tenéis fácil, porque hay que votar entre tres Si le doy la cara a tu dios, ya descartáis Y bueno, vamos a seguir ahorrando, vamos a seguir ganando dinero Vamos a arrestar a la gente Acaban de robar algo, ¿eh? ¿Vos escucha la sirena? Sí, 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 sí Vale, cojo este coche Yo voy en mi coche El otro, el otro es mejor Venid, venid, venid Vamos en el de SWAT ¡Eh! Ahora ¡Ay, ay, ay! Creo ¡Ganí como ha volcado! Escúchame, creo que cabemos todos en el de SWAT Sí A ver Vale, Gani viene aquí Se ha metido de copiloto Y tu dios creo que va a ir detrás Sí, creo que va a ir por ahí Vale, ¿queréis salir de forma épica o queréis salir normal? Épico, venga, sale Épico, épico Está claramente épico Vale Vale, si se quita el... Policía esa, atropellalo Me hace un favor gigantesco Ahora A ver si no lo bubea ¡Y él ahí! ¡Oh, esto como pesa, ¿no? ¡Ahí está! Esto pesa, que flipas ¡Ay, Dios mío! ¡Y vamos de patrulla! ¡Madre mía! ¡Cómo mola, eh! Aquí el coche lleno No, sí, 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 sí ¡Madre mía! La verdad es que mola un montón El coche del millón cabrían todavía dos personas más ¿Sabes? O sea, es el que quiero Y tengo 512.000 Voy por la mitad del camino Así que Vamos a ver si el banco Si la joyería Si lo que sea está... Un millón cuesta Cuesta un millón el coche O sea, cuando me lo compre voy a llorar Porque después lo quiero modificar para que corra más y todo O sea... ¡Fua! ¿Tiene modificaciones de motor? Sí, 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 sí Totalmente Es que va a ser eso totalmente ¡Eh! 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 ¡Ah! Vale, atraviesa paredes Se puede ir acá un rato Por mi parte ese no existe en el juego Pues venga, vamos a por más gente Subirse ¡Eh! ¡Que me están disparando! ¡Eh! Nos disparan desde... ¿Quién? 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 ¡¿Qué? 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 ¿Entre la paredes? ¡¿Qué? Cuidado el coche? ¡Sube! ¡Dajame subir! ¡En el coche nos pueden dar! Vale, Kani está, tu tío se está ahí ¿Tú dónde estás ahora? Muerta Pues ya, pero ¿en qué comisaría? Ya sé que estás muerta ¿En qué comisaría? ¿En la que hemos salido? Y la decisión Y la decisión Y la decisión Haz una cosa, coge el coche y vente hasta aquí, ¿vale? Voy, voy A ver, espera Porque esto... Esto tiene que tirar Quiero ir a la zona esta de los criminales que se estarán equipando ¿Es este el tío? ¡Vale, Kiki! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! ¡Que me matan, eh! Tío, que, 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 de verdad Que, 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 maldita tierra que da el pago Vale, me subo al vehículo Vámonos, vámonos ¡Me ha dado dentro del coche y todo! ¡Sí, sí, sí, sí! Se ha matado cristal o sí Vale, de... Si descubrís cómo se llama Eh... Por el vídeo Lo verán todos los suscriptores Eh... Pawey, Pawey Pawey, vale, chicos Este, ¿veis? Este primero Bueno, está el ratoncito El primero de los criminales Pawey y... Este, ¿vale? Vosotros mismos juzgáis, ¿vale? Con lo que está haciendo Si consideráis que se tiene que reportar a esta persona Por favor Pues le metéis el reporte Y... ya está Yo, lo que yo voy a hacer Que no significa que lo tengáis que hacer vosotros Es... Después... De... De grabar esto Voy a ir Y lo voy a reportar Vosotros... Juzgáis por vosotros mismos lo que hacéis El nombre tiene cinco is Tiene cinco is, ¿vale? Pawey con cinco is, ¿vale? Pawey, encima no se le quita ni vida, chico No, 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 no se le puede detener tampoco Madre mía Vale, pues voy a recogeros, a ver... Eh... Voy para la zona, ¿vale? Estoy yendo para la zona Y... Nada, luego ya sabéis, chicos Después de ver el vídeo Si... O sea, si consideráis Que es algo para reportar Yo no voy a decir ni que sí ni que no Lo tengo muy claro ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estoy yendo Pues lo reportáis, ¿vale? Estoy en la cárcel yo ¿En la cárcel? Cristalera, sube, sube Vamos para el banco Nos encontramos en banco Es imposible Sí, vamos al banco Es imposible Este tío no... Ese tío no... Mira tu dios Dios, te veo Sí, sí, pasa por la puerta No me deja pasar por la puerta Vale, el banco está cerrado, eh El banco está cerrado Ah, vale El banco está cerrado, eh Podemos ir a hacer... A ver, quedamos en el banco Como os dicho, ¿no? Sí, vamos para allá Vale, un momento ¿Dónde está la puerta esa, tu dios? Eh... A la izquierda Tiene donde pone policía Que está donde has cogido las armas y eso Ah, vale, 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 vale Estás por ahí Estoy en el coche Os informo que tengo helicóptero ¡Uuuu! Padre Así que, en cuanto lleguéis GG Vale Vale Estoy yendo al puente, eh Tal cual viene a la ciudad Estoy yendo en el puente Pues eh, Cristal Yo estoy saliendo de aquí Sí, sí, pero estoy aquí en el coche Ah, vale, eres tú A ver, a ver, a ver, a ver Que voy en el helicóptero Da igual, dejar el coche Que os vea un poco... Que os cuesta A ver Estoy llegando ya en el helicóptero Ah, vale, ya vemos el helicóptero Vale, pues venid ¡Aquí! Subirse al helicóptero Vale Todos para arriba ¿Cuántos cabemos aquí? Uy, mi uniforme me lo han quitado Voy de policía secreta A ver si caben A ver si puede entrar él Sí, cabe nomás Sube, compañero, sube, go Que esté suscriptor ¡Ahí está! ¡Nos vamos! Vamos de policía secreta Aquí tres, eh Tiritiriti 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 Vais de nuevo a misión Camuflados A ver, voy a ver si hay gente Un momento allí Con lo de los... El dolu A ver... Voy a bloquear el helicóptero Para que no me puedan quitar Y vamos a ver el coche Que me quiero comprar Y vamos todos a desayunar Un donut Que no se coge esto Nos lo hemos ganado, eh Sí, sí, sí Vale, y me bajo así Vale Un donut, venga Compañero Aquí Vamos a desayunar Ahí, el donut Para la saca Antes de empezar el servicio Hombre, el desayuno Ahí Uy, Gani quiere jugar aquí a la ruleta rusa Sí Gani A ver quién termina antes de comer Eso El que tarde más ¡Pum! 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 A tu dios Yo soy inmortal con esta cabeza que tengo Normal, las balas no te quieren Vale, pues vamos al helicóptero otra vez Mira, 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 mira El coche que me quiero comprar es este, tío A ver Está la moto Que también vale un millón Pero la moto... No me gustan las motos Mira el coche este, tío O sea... Es que mira, atrás se pueden subir cuatro Y luego el piloto y el copiloto LOL Y vale el millonazo ¡Buah! ¡Buy! ¡Buy! Sí, hombre 55.000 de dinero 3.100 Robux Venga con el robo, chaval No sé si te vas aquí ¡Vámonos! Está tremendo, mira, mira Aquí, ¿veis? Cuatro Luego el que conduce y el copiloto O sea... Mola un montón Mola Si no fueras cobre, ya lo tendríamos Pues medio millón Medio millón tengo Me falta un medio Y el que paga un millón por la moto Vaya rectaza Lo de la moto como... Tiene que correr muchísimo Sí, lo he visto Yo quería la moto A ver, está... ¿Tú, tío? ¿Ya estamos todos? Sí, sí, estamos todos Perfecto Vámonos Pues vamos a ver si podemos ir Es que mientras esté el pavo aquel... Oh, un momento ¿Han dejado el ovni? ¿Lo han dejado? El ovni vale medio millón, eh Te lo digo También quiero el ovni, sí Este ovni vale medio millón Pero primero quiero el coche Porque en el ovni sube uno Dos Dos, y si se sube alguien encima Se bugea O sea... Quiero el coche que cabe en seis O sea, el pedazo de coche Para que se me vea venir, ¿sabes? Venga, vamos para allá Vamos para allá Y os recuerdo, chicos Que tenemos el ticket Para comprar en Twitch, ¿vale? De Jai Brea Del payaso Y de... Creo que era... El de Dragon Ball Final Stand, ¿vale? Que podéis comprarlo Con monedas del streaming Que vale 3.000 locas Pues ya sabéis Si estáis en streaming Y ahorráis moneditas Podéis llegar A comprar el ticket Para entrar Y podéis aquí hacer robos Tranquilamente Sin que nadie os moleste Vale Nadie a... Nadie está aquí dentro Con lo cual... Vámonos al siguiente lugar Vámonos 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 Compañero, sube Bueno, pues nada Si no quieres subir Ya no está el... El chico este, ¿eh? Ya no está, perfecto Es que está poniendo también Todo el rato lo de que si YouTube Que si no sé qué Disfruta del vídeo Deja de... Vale, a ver... Lo que podemos hacer es una cosa Mira, yo me voy a llevar esto A lo camufleitor ¡Eh, eh! Uno que va por ahí Me lo llevo y salto Así, ¿no lo ven? ¡Hop! Ahí va ¿Esta furgoneta cuántos caben? Me he caído ¿Qué furgoneta? ¡Ah! ¿Qué furgoneta? ¡Ah! Pues mira, las seis Caben dos delante y dos detrás Sí, dos delante y dos atrás Y yo quiero el otro El que caben todavía más ¡Hombre! Caben cuatro por nueve mil Está de lujo Pero... Yo prefiero el de seis Y es mucho más rápido Potente y más... ¡Más como yo! Está y más... ¡Eh! ¡Eh, pollino! ¿Dónde está para comprarla? Pues ahí la tienes Si te subes en ella Ya la puedes comprar Pero no me quiero subir en él Quiero... Mirar dónde está su... No, no, no lo sé No lo sé Eh... Puf, aquí podemos ir dos Que he visto al otro Que está alera Ya está ocupado Ya lo sé ¿Y por qué sigue empujando? ¿Eh? Sigue empujando Yo no estoy empujando ¿No? No Vale, por aquí no No se ha metido por ningún lado de estos Uy, esta patrulla... ¿Pero cuántos hay? Vale Vamos a ir a prisión, ¿vale? Para los que se vayan escapando así nuevos Vale, vale, vale Nos vemos en prisión Los habéis dejado aquí solos Sí Vale, es que habíamos más... Habíamos más policía que prisionero O sea, no es mal que los tengamos súper controlados Eh, o sea, es que hay poca gente ahí para pillar Entonces, nos vamos a prisión Y todo el que quiera escapar nuevo Pues... No hay pocos, eh No hay pocos ¿Eh? Que no hay pocos para pillar En prisión Están aquí, están aquí en la... En la... En la... En el banco, en el banco, en el banco Vale, vamos a hacer una cosa, Dani Armados, armados Vamos a ir más rápido ¿Estás en el banco ahora? Tres tíos en el banco Oh, eh, hola Dani, salta Tres tíos armados con metrallitos, eh Vamos aquí Refuerzos, necesito refuerzos Voy, voy A ver, vamos para allá Venga, que vamos para allá nosotros Salen, salen a dispararme Yo pongo la sirena en el ocaso Uy, 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 uy Voy pitando Refuerzos, están muy armados, eh Tengo que meterlo en el taller para tunearlo Meterlo y sacarlo un momento para que vaya súper rápido Esto es una bestia, tiene una fuerza este vehículo Increíble Vale, a ver, vamos para allá A ver si nos llegamos a tiempo o no llegamos a tiempo Cuando llegué ya nos hemos... Arrestado, eh Bueno, contando con tus habilidades yo sé que llegamos a tiempo de sobra No, ya está, ya nos hemos arrestado Madre mía He intentado hacer tiempo hasta que viniste, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a comprobar eso Vamos a ver si aquí lo han hecho bien Está todo detenido ya Vale, así me gusta, muy bien, os habéis ganado la mensualidad ¡Bien! ¡Bien! Ya los pillé A ver, voy a meter el cuadro un momento ahí en el taller para poder ir súper rápido Voy a meterlo aquí Y voy a recoger a uno, va ¡Viene, viene, viene! ¡Ay, se ha caído de ahí! ¿Quién viene? Pues un criminal En un coche que le he dado y no se ha salido Vale, ya tengo esto pintado ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Oh, ahora sí que corre, chaval! ¡Oh, ahora sí! ¡Wop! ¡Que voy! ¡Wop! ¿Dónde está? ¡Que lo pillo! ¡Se ha ido por allí! ¿Por dónde? ¡Por ahí enfrente! Vale, alguien... Vale, ¿te vienes tú conmigo? Vale, coge... ¡No, pero enfrente! ¿Para dónde estabas mirando tú? ¡A la derecha! ¡O sea, para allá! ¡Por aquí se ha ido! Ah, vale, es que me dice enfrente corriendo para el otro lado ¡Claro, pero enfrente tuya! Vale, por aquí no los veo A ver la joyería Si ya no está el otro... Vamos para la joyería ¡Míralo, míralo a este! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Uah, no podemos, tío! ¿Dónde? Es que nos tenemos que bajar... ¡Sube, sube! Nos tenemos que bajar del vehículo Estamos yendo, pero es que no tenemos vehículo aquí Y sacar las esposas e ir a él... ¡No hay ninguno, tío! ¡Para que no pueda correr! ¡Venga, venga, disparo, disparo! ¡Para que no veo! ¡Vale, vale! ¡Se ha quedado sin ruedas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Voy a por el guasalido sin ruedas! ¡Sigue disparándole, sigue disparándole! ¿Dónde están los coches? Buena pregunta Vale, lo tienes ahí ¡Pórtate bien! ¡No te escapes más! ¡El helicóptero ha caído ahí! ¡Lol! Vale, hola, el helicóptero, chaval Que se ha caído aquí del tirón, ¿sabes? Vale, eh... Podríamos escondernos E intentar pillarlos por sorpresa también ¡Eh! ¡Donut Shop! ¡Donut Shop! ¡La de allí! ¡Vamos para la Donut Shop! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Y está muy lejos, eh Nosotros andando no llegamos ¡No! Andando ni de coches Vamos a la comisaría este y pillamos un coche ¡Pillamos un vehículo! ¡Ojo coche aquí, eh! ¡No hay ninguno, tú! ¡No, no, no! ¡Está más vacío, tú! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Me he pillado uno! ¡Estamos llenos! ¡He pillado uno! ¡Perfecto! ¡Madre mía, compañeros! ¡Arrestaba aquí toda la gente! Pues bueno, ya tal cual estamos Ya hemos pillado unos cuantos Lo dejamos por aquí ¡Nada! Reventad el botón de like, ya sabéis Compartid y al canal de esta gente que estará por la descripción Y cristalera Voy a pegar un acelerón, súbete Nos vemos en siguientes vídeos ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!